Ahora sí, arrancan los competidores de la tercera en Godfrey Impar, retrasan la partida, Shara Snail se queda último, salta rápidamente el Saino Gran Rock y por el centro Blue Lutani a tratar de tomar la punta. En el tercero intenta acomodarse No More Dead, en el cuarto está Action Ring, en el quinto por fuera Seba Rai, se queda en el penúltimo Dua Skywalker, mientras que el dos, Shara Snail se ha quedado en la última colocación, domina Blue Lutani en la prueba, Gran Rock pasa al segundo por fuera, en el tercero aparece No More Dead, en 22-4 el primer cuarto de mí, y en el cuarto aparece el Saino Gran Action Ring, al quinto mejora Seba Rai por la parte central de la cancha, más atrás aparece el dos, el cabello Shara Snail, dominando Blue Lutani ataca Gran Rock por el centro y mejora bastante Seba Rai por la parte central de la cancha, se va a la punta Gran Rock, ataca Seba Rai, Seba Rai por el centro está desplazando, se resiste Gran Rock por dentro, en el tercero viene mejorando No More Dead, en el cuarto intenta acercarse por la parte externa Action Ring cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin Park, 46-2 la media milla, Seba Rai está en punta, Gran Rock en el segundo muy cerca, se acerca ahora No More Dead por la parte externa para el tercero, Seba Rai está adelante, Gran Rock intenta regresar por dentro, Gran Rock contra el 8 que se defiende, Gran Rock por la parte interna, Seba Rai por el centro domina, y No More Dead por la parte central de la cancha, Seba Rai está crecido con John Rivera, insiste en No More Dead al final, pero ganó el 8, Seba Rai, segundo Gran Rock, tercero para el caballo No More Dead, cuarto dio Skywalker.